Tras el rechazo del cuarto retiro de fondos previsionales en el Senado, ahora el futuro del proyecto está en manos de la Comisión Mixta. Aunque hasta el momento, aún no se define la fecha en que comenzará su discusión, ya se conocieron los diez nombres que conforman la instancia, cinco diputados y cinco senadores, que deberán elaborar un informe que será votado por ambas cámaras. Consultamos a los linarenses si creen que este proyecto va a prosperar o no. No, yo creo que sí, que lo van a dar el cuarto retiro. Van a firmar y va a dar un cuarto retiro, porque realmente se necesita y además que la plata es nuestra. ¿Qué vamos a hacer con la plata? ¿Qué van a hacer ellos con la plata? Hacen un trabajo, hacen un negocio y nosotros no. Así que yo creo que sí. Algunos utilizarán el dinero para pagar cuentas relacionadas a gastos básicos mensuales. Sí, tengo fe que sí. Tengo esperanza que sí lo van a aprobar. Con mucho pro y contra, pero lo van a aprobar. ¿Usted cuenta con ese retiro en caso de que pueda acceder a él? Sí, sí, cuento con el retiro porque me ha servido para salir de deuda, salir de dicón, de muchas cosas y adquirir cosas que no se podían, porque aquí Linares conocía como la provincia del sueldo mínimo. Otros para costear tratamientos médicos de alto costo. No, se va a aprobar. Sí o sí se aprueba, señorita. Lo necesitamos. ¿Usted tiene contemplado usar el cuarto retiro ya en caso de que pueda resultar y se acceda a él? Me quedan 800 mil pesos nomás, señorita. Pero me sirven porque tengo a mi pareja con cáncer. Está malito. Para algunos es una estrategia solo para dilatar este proceso, pero tiene la fe intacta de que se aprobará. Yo creo que igual se va a aprobar, pero tiempo al tiempo. Igual se va a aprobar, sí. Hay que tener la esperanza que va a salir algún día. ¿Usted cree que es trámite nomás? Es trámite nomás. Están tramitando nomás para poder que la gente se espere más nomás. Solamente para eso. Por el lado del Senado estarán quienes son parte de la Comisión de Constitución, es decir, Pedro Araya, Alfonso Durresti, Luz Evansperger, Rodrigo Galilea y Francisco Guanchumilla. Los diputados que conformarán la instancia son Carol Cariola, Osvaldo Urrutia, Gonzalo Fuenzalida, Marco Silavaca y Marcelo Díaz. Osvaldo Urrutia